hola muy buenas como estamos vamos a intentar ir a un sitio donde venden frigoríficos y vamos a ver si tienen algunos viejos y nos dejan coger un motor para hacer un compresor casero un compresor casero de este tipo en el caso de que tengamos suerte y y nos dieran el motor pues voy a enseñar como como sacar el motor del frigorífico yo voy a echar aquí en una mochila unas pocas de herramientas como por ejemplo un destornillado de estrella vamos a echar también por aquí tengo un cortatubo vamos a ver que más encontramos estoy echándolo todo aquí en una mochila a ver si tenemos suerte y nos da un motor vamos a echar unas tijeras para cortar los cables vamos a echar también unos alicates en el caso de que el cortatubo no nos diera para cortar el tubo porque como hay que girarlo y es grande pues vamos a echar también vamos a echar aquí la caja de herramientas unas tenazas vale unas tenazas y también vamos a echar vamos a echar una llave inglesa esta chiquitita porque si hubiese que quitar un tornillo o lo que sea pues serían tornillos chiquitillos ya pues estoy pensando estoy pensando a ver si echar alguna herramienta más vamos a echar un destornillado plano también por si acaso vale así que llevamos un destornillado de estrella un destornillado plano unas tijeras para cortacables unas tenazas, un cortatubo la llave inglesa y bueno vamos a ver si tenemos suerte encontramos un frigorífico de estos que vayan a tirar y podamos cogerle el motor y así pues hacemos un compresor casero venga vamos a ir a probar suerte bueno hemos llegado al sitio esta es la tienda donde veis que tienen ahí carteles de televisores de frigoríficos entonces a ver si tienen algún frigorífico viejo ahí y les podemos sacar un motor voy a cortar la grabación aquí para no entrar grabando dentro de la tienda les diré que esto es para para mi canal de youtube para poder entrar y grabar como quitar el motor de frigorífico a ver si tenemos suerte bueno ahora os cuento bueno pues no había suerte por lo visto ahí tienen un montón de frigoríficos pero dice que se los recoge la junta andalucía y por normativa tienen que ir con el motor incluido porque al quitar los motores claro evidentemente liberan gases que son tóxicos para el medio ambiente y entonces pues me ha dicho el hombre que que lo siente mucho que no me puede dar no me puede dar ningún motor vamos a a probar en otro sitio a ver que pasa venga ahora os cuento bueno al final hemos encontrado un sitio donde nos dan un frigorífico nos lo tenemos que llevar frigorífico entero el motivo de la mascarilla es por lo del coronavirus vamos lo digo porque he echado mano de un compañero para que me ayude a a cargar frigorífico y es obligatoria la mascarilla dentro del coche por cierto el cinturón también es obligatorio que acabo de salir andando y no me he acordado ni de no se si se verá he ido por el carro a ver enfocad ahí atrás a ver si se ve el carro no se ve no se ve apenas bueno he tenido que ir a por el remorque y vamos a cargar el frigorífico y el frigorífico ha sido un pelotazo porque tiene dos motores así que nos va a venir estupendamente bueno pues ya hemos llegado al sitio no voy a grabar dentro de la tienda por hombre por la privacidad y esas cosas pero vamos vamos a ver si aquí nos podemos situar bien ya estamos en la tienda y nada vamos a cargar frigorífico no voy a grabar porque no quiero tampoco que me riñan y me digan oye que estas grabando o lo que sea y ya está bueno ahora nos vemos cuando carguemos el frigorífico bueno ya hemos llegado al sitio ahí hay varios frigoríficos pero creo que nos vamos a llevar uno que hay ahí fuera que tiene dos motores porque estos tienen uno mira aunque este tiene el moto gordo este tiene el moto gordo ese moto me gusta esperamos que yo prefiero llevarme un frigorífico que tenga dos motores y ya está ya vendremos otro día por otro con el moto gordo mira hay ahí un gato acostado mimi 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 este moto es buenísimo es gordo es grande yo no entiendo de potencia ni nada de eso pero es de los viejos pero vamos me voy a llevar me voy a llevar uno que hay allí fuera aquí tenemos también esto nada vea pues vamos a llevarnos vea pues vamos bueno señores mira ahí ya vamos frigorífico lo veis ahí está el frigorífico vea pues a sacarle los motores y esperemos que el frigorífico no se nos vuelque por ahí ¿no? vamos yo lo más raro lo mejor posible pero bueno vea pues venga nos vemos ahora cuando lleguemos y vamos a desmontarlo bueno aquí tenemos los motores voy a proceder a desmontarlo vale no sé si hay mucha luz no sé si se ve pero bueno vamos a a intentar que se vea lo mejor posible como os he dicho antes pues había echado una mochila con las herramientas vale y lo primero que vamos a hacer es ya vamos a cortar el primer tubo vale el primer tubo que va a ser este puede que salga un poquito de gas lo voy a cortar a largo vale ahí vale hemos hecho el corte aquí vale le he hecho le he hecho dos hincaduras ahí para que no salga gas ahora estará saliendo el gas vamos a cortar estas tuberías de aquí como he dicho antes lo vamos a cortar larguito bueno lo que es de tubería lo tenemos ya quitado ven ahí lo hemos quitado y de aquí también lo hemos quitado bien veis que hemos hecho ahí un corte aquí hemos hecho el otro corte tenemos aquí el cableado pero yo antes de quitar cableado voy a quitar estas chapitas de aquí que es la que hace que salga el motor por ese motivo era por ese motivo era el echar los alicates ¿viste esto? hacemos así y ya debería de salir debería de salir así bien una vez que hemos enderezado las plaquitas estas la de atrás sale muy fácil porque levantamos aquí y una vez que levantemos giramos y ya del otro lado sale entonces el motor aquí ya lo tenemos libre y en este lado pues pasa lo mismo levantamos la plaquita la giramos y ya salió también ya han salido las dos plaquitas entonces el motor ya lo tenemos suelto bien ya tenemos el motor suelto vamos a ver si lo podemos sacar vamos a ver cuesta un poquito porque tiene unos cílebros de goma ¿ves? pero ya tenemos el motor ya tenemos el motor fuera ¿vale? ahora vamos a quitar el cableado como tenemos dos motores como tenemos dos motores tenemos aquí un no sé como llamarlo esto un empalme de dos cables o sea este es el cable de corriente el cable de corriente que entra aquí este es el cable que irá al termostato ¿vale? el cable del termostato que lo vamos a seguir lo seguimos lo seguimos el cable del termostato y vemos que ahí ¿ves? que entra ahí dentro está el termostato eso es lo que le da la orden a que arranque el motor y yo voy a proceder pues a cortar los cables y ya le pondremos ya haremos ahí las conexiones que tenemos que hacer bien vamos a ver hemos cortado el cable y el motor pues ya lo tenemos suelto ya lo tenemos preparado para hacerle ahí las conexiones he abierto el cajetín este y no quiero cortar más cables porque me vendrían bien los los empalmes vamos a ver este es el cable de corriente el cable de corriente entonces a ver si podemos desconectar ya desconectado uno vamos a desconectar el otro vamos a desconectar el otro todas estas fichas de empalme pues nos pueden servir muy bien ahí ya hemos quitado la otra y ahora tenemos aquí este que va por un tornillo ahora voy a acercar un poquito más vamos a ver por qué motivo nos quiere salir ahora bien este no lo quitamos lo quitamos de aquí bien aquí tenemos este es el cable este es el cable de corriente que nos va a hacer falta que nos va a hacer falta para hacerle la conexión al motor bueno os tengo que explicar una cosa para que se quede clara ya hemos sacado los dos motores habéis visto como hemos sacado los motores entonces esto ya directamente este cable directamente al enchufarlo ya arranca el motor o sea que no hay que trucar nada aquí no hay que trucar absolutamente nada o eso creo ahora cuando lo abramos de todas maneras lo vamos a ver pero creo que no hay que trucar nada porque el trucaje estaba aquí el trucaje entre comillas vamos a lo que me refiero los motores trabajan según la demanda que de el termostato el termostato es el que dice cuando arranca el frigorífico y cuando para y en este caso la conexión estaba hecha aquí y los motores iban independientes los motores iban independientes así que nada ahora lo veremos a ver como lo que quiero empezar es por abrir esto el cajetín en este y probarlo pero yo creo que no hay que trucar nada nada aquí es donde porque es que es la primera vez que desmonto un frigorífico con dos motores y creo que no os puedo explicar bien cómo se hace el trucaje aquí de las conexiones en fin bueno ahora más detenidamente lo vemos cuando meto los motores dentro para casa bueno ya tenemos aquí el motor o el compresor muestra aquí la etiqueta que tiene y vamos a empezar por abrir los los tubos estos uno de ellos será la entrada y salida ahora veremos cuál de los dos será y vamos a proceder a cortar los tubos como os he dicho antes con un cortatubo ahí podemos ver el cortatubo pues vamos a proceder a cortar el tubo bien de esta manera pondremos el cortatubo lo pondremos así y lo ajustaremos ahí más o menos le haremos un apriete y empezaremos a darle huertas hasta que vayamos cortando el tubo de esta manera hacemos un corte limpio yo a la vez que lo voy girando le voy apretando le voy apretando con esta rosca de aquí poquito a poco veis que voy apretando y ya prácticamente lo tenemos cortado veis que voy haciendo fuerza voy apretándole ahí está como podéis ver el corte ha sido totalmente limpio lo veis un corte limpio que no ha sido ni ni había rebaba ni nada que eso si entrara dentro del tubo pues esto nos puede fastidiar un poco lo que es el compresor si entrara viruta de o restos del tubo ahora vamos a proceder a cortar este tubo de aquí lo veis aquí bien pues de la misma forma ponemos el cortotubo ajustamos apretamos un poquito y vamos dándole vuelta apretando apretando le vamos dando vuelta ahí lo tenemos de nuevo conseguimos esperemos que enfoque bien la cámara de nuevo conseguimos un corte limpio veis un corte totalmente limpio se aprecia bien bueno pues ya tenemos los dos tubos cortados ahora vamos a proceder abrir lo que es el cajetín me voy a coger un destornillado de estrella vamos a ver que nos encontramos si aflojamos este tornillo a ver si lo pillo bien este tornillo está haciendo una presión en este cable aquí pero así de esa manera vamos a conseguir ver a ver qué tipo de conexión tiene bien ya tenemos el tornillo quitado veis que ahí está el cable pillado entonces vemos que hay aquí como una pestañita en este lado veis esto de aquí es una pestañita que seguramente para sacar la carcasa esta bueno esta carcasa debe de salir muchas carcasas salen con trabajito bien pues tenemos un problema la carcasa de los calentamientos que habrá cogido el motor pues ha partido pues ha partido y esto no me gusta a mí ni un pelo la carcasa se parte sola sola se parte está cristalizada veis está cristalizada y se parte sola es una de las cosas que no me gusta del motor que esto se quede luego al aire pues bien lo único que tenemos que hacer es cogemos el cable que ya os dije que no quería quitarle las fichas de emparme porque nos va a servir para ponerlas ahí la misma ficha de emparme entonces tenemos marrón azul y este es el cable de masa que lo corrijo en el vídeo para que se sepa con unos alicates a quitar el marrón y espero que que la misma ficha sirva y lo colocamos ahí estupendamente vale ahora quitamos el azul aquí ya tenemos un problema porque esta ficha de emparme no corresponde con esta o sea vamos a cortar este cable vamos a hacer aquí como un pequeño emparme y vamos a utilizar esta misma ficha de emparme en este cable que es el de corriente vale este cable esta ficha proviene de cable de corriente así que le hacemos aquí un cortecito para emparme esta ficha aquí en este cable en este de aquí vamos a quitar también el neutro este vuelvo a corregir que no es neutro porque me equivoco ese es el cable de masa ya así de esa forma tenemos el cable que no queríamos lo tenemos ya liberalizado vale este cable que era el que cortamos directamente del frigorífico ya no nos sirve ya nos quedamos solamente con el cable del enchufe que va directamente a enchufe esto tiene una conexión muy muy simple muy muy simple como hemos dicho la ficha de emparme esta no vale no vale para meterla ahí que donde está aquí entonces le vamos a empalmar esta ficha de emparme que es la que viene con el motor ahí veis se ve bien para conectarla aquí en este lado aquí bien vamos a hacer un empalme básico otras veces tengo yo funda retracti pero en este caso no lo encuentro será que que se me ha acabado o lo que sea pero esto lo voy a hacer rápidamente para que para que podáis ver el motor andando luego ya le haré yo un empalme más en condiciones como veis el tipo de empalme que estoy haciendo cruzado de un lado cruzado por el otro estoy haciendo como un trenzado veis vale y lo encintamos bien encintado lo encintamos bien encintado bueno y prácticamente pues esto ha tenido una conexión muy simple ya que os dije antes que que la conexión entre el termostato y los motores pues estaba aparte en un cajetín en este cajetín que os voy a mostrar ahora para que para que recordéis por qué pasos vamos bien ya hemos aislado el cable y procedemos a conectarlo ya lo tenemos conectado y ahora como si nos coincide este tornillo de aquí pues ahí es donde iría la masa el cable tierra la masa pues nada nada más que atornillarlo aquí vale ahí lo tenemos y apretado bueno pues ya tenemos la conexión hecha ya solo nos queda enchufar el motor lo vamos a enchufar vale este es el cable ya directo al motor y lo vamos a enchufar y vamos a probarlo a probar a ver si funciona pues acaba de arrancar el motor bien quiero que veáis una cosa clara como he estado agitando el motor lo he estado agitando ha empezado a escupir el aceite por aquí o sea que ya sabemos que el aire entra por aquí y sale por aquí y el problema de estos motores es que como los movamos mucho ese aceite se puede ir por los tubos os voy a ampliar la imagen os la voy a ampliar para que podáis ver el aceite como sale veis veis el aceite veis el aceite como sale lo veis lo veis pero ya ha dejado de salir aceite ya pues ya tenemos el motor el motor andando por aquí entra el aire lo podéis ver que lo tapo hace como una presión veis y por aquí sale el aire veis veis ha escopido un poquete aceite cuando lo he agitado pero ya está ya no está echando aceite ya no echa aceite ya no echa aceite lo veis hace muy poquito ruido lo vamos a desconectar y vamos a poner este cable bien en su sitio ya os digo la carcasa se ha roto se ha roto porque es un plástico de los malillos y en fin al ser un plástico malillo pues se ha partido se ha partido así que nosotros ponemos esto así esto es esto es un peligro dejar esto así en el aire libre esto es un peligro porque hombre por aquí hay corriente entonces yo voy a intentar ahora ponerle la carcasa aunque esté rota y aislarla con con cinta aislante o con lo que se pueda vale ya hemos apretado esto y la carcasa pues nada intentamos intentamos ponerla lo que podamos vamos a ver pero que va es que está es que está la carcasa rota 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 está muy rota la carcasa está muy rota y aparte que nos molesta esta ficha de empalme aquí que sobresale mucho sobresale y no sé si a ver la voy a sacar la ficha de empalme otra vez la voy a sacar y vamos a ver bueno no os quiero expandir más el vídeo yo lo que quería era mostraros cómo cómo preparar un motor bueno ya hemos visto cómo preparar un motor un compresor de un frigorífico una nevera para que nos eche aire para la finalidad que queramos no me he quedado muy satisfecho con este motor porque es chiquitito recordad que cuando fuimos a por un frigorífico había uno con un motor gordo de estos antiguos esos son los motores que a mí me gustan y en el siguiente vídeo pues iré a por ese motor y ese es el que prepararemos ya está con esto pues espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo a todos hasta luego y las las se van y y en y Gracias.